Final del fútbol mexicano, la historia ya la conocíamos. Los diablos iban por un milagro que se veía muy complicado frente a unos tuzos que ya tenían más de la mitad del título en la bolsa. Pese a la necesidad del Toluca de ir por el marcador, los choriceros no eran tan peligrosos pues Pachuca lucía tranquilo con la ventaja e incluso tuvo sus llegadas. Fue hasta el 21 cuando con un disparo de larga distancia y la colaboración de Ustari, el de Dos López abrió el marcador para poner el 5 a 2. Así seguía el marcador y cerca del final del primer tiempo vino esta jugada que se marcó como penalti. Nico Ibañez cobró y un atajadón de Volpi mantuvo el marcador y parecía que otra vez le daba ánimo a su equipo. Sin embargo, casi en la jugada siguiente, Víctor Guzmán remató así para poner el 1 por 1 y el 6 a 2 en el global por si quedaba alguna duda. Para el segundo tiempo, 6 minutos pasaron y en una jugada preparada Nico Ibañez marcó un golazo para poner el 2 por 1 y 7 a 2 en el global. Los diablos ya estaban entregados y luego se marcó un penalti en el área roja por una mano y Cabral lo mandó a guardar. 8 a 2 en el global. El resto fue trámite e incluso pudieron caer más goles para los Tuzos, pero ya no hubo más. Cracks, Pachuca es campeón de la apertura 2022, séptimo título para los Tuzos. En Grecia, el AECA sigue imparable. Ahora el equipo de Orbelín le ganó 2 a 0 al PAOK y sigue como segundo lugar de la tabla. Solamente el Panathinaikos ha sido mejor que el equipo de Pineda. El Maguito sigue siendo importante para su equipo. Crea peligro y ayuda en la recuperación. Está en buen momento Orbelín, que jugó 73 minutos. En España, también el Betis anda bien y esta vez obtuvo un triunfazo contra la Real Sociedad. El equipo andaluz le ganó 2 a 0 a la Real en un duelo directo por la cuarta plaza. Andrés Guardado fue titular y jugó todo el partido, siendo amonestado al minuto 95. Ganó cinco duelos, acertó tres pases largos y cometió tres faltas. Sigue rindiendo el Principito y la próxima semana es el Gran Derby contra el Sevilla. En la tercera división, el Barça B empató sin goles contra el Cornelá. El equipo de Rafael Márquez es lugar número 14 con 12 puntos a uno de la zona de descenso. En Portugal, el Braga le ganó 1 a 0 al Gil Vicente. Diego Lainez se quedó en la banca todo el partido. El Braga es segundo con 25 puntos. En la MLS, Carlos Vela y el LFC dieron el primer paso hacia su primer título de la MLS. Los Ángeles le ganó contundentemente 3 a 0 a los TNFC con una asistencia del bombardero para el primer gol del partido. Vela y su equipo están en la gran final que se juega el próximo sábado. Esto fue todo por el video del día de hoy, cracks. No olviden dejarles su like y compartirlo. Ya saben que aquí en la descripción están nuestras redes sociales y también los links de los canales hermanos de cracks. Yo soy Iraíz y nos vemos muy muy pronto. ¡Gracias!